Aquí estamos mientras está el servicio para los niños ahorita, aquí se está cocinando todo. Comida, comida, comida. A los salvadoreños, estilo salvadoreño. Asperolaje de comida. Hay líneas de cocina. Líneas, líneas, líneas de comida. En abundancia. Cuidado. Con permiso, niña, que va caliente. Gracias. Es un montón de comida. Gracias. Para la bendición esta. Pollo, pollo y pollo. Acá también hay más pollo y más pollo. Y más pollo. No se termina el pollo. Todo el día, ¿verdad? Cocinando pollo y pollo. Y aquí hay más pollo. Y no se termina. Más pollo. Y más pollo. Pollo y pollo. ¿Verdad? Desde la mañana. Desde el sábado. Allá. Pollo y pollo. Aquí están todos los trabajadores. Aquí hay más comida. Más pollo. Hay mucha gente, hermana. Ya casi está todo, hermana. ¿Cuántas peroladas de arroz va a ser? Doce. Doce. Santo Dios. Y estos peroles los estás ocupando para ocuparlos para el arroz, ¿verdad? Para poner más pollo porque nos vamos a poder. O por el pollo que falta. Bueno. Más vale que se tarden entonces allá, hermanas. Sí, se tarden mucho. ¿Verdad? De oreja, de mes, de... Y sí, amén. ¿Verdad? Y sí. ¿Verdad, hermana? Sí, amén. Así es. Amén. Amén. Aquí se acaban de repartir 500 cajas de pizza. Todo eso estaba lleno de pizza. Así que la gente, primero Dios, no va a estar hambrienta. Va a poder esperar. Y aquí están las hermanas torteando y torteando y torteando. Una tortilla. Usando tortillas todo el día. Todas las buenas, ¿verdad? Para tortear. Aquí hay más, torteando. Muchas tortillas. Hola. Toda la mujer salvadoreña. Buena para tortear a mano, ¿verdad? Estamos en la medicina. Ya, amén. Amén, así es. Amén. 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 Gloria a Dios, sí. Gloria a Dios. Todas estas son hieleras y hieleras de tortillas. Llenas de tortillas. Y hay más masa todavía. Mucha más masa, ¿verdad? Hola, José. Dios te bendiga. Hola, hermana Melba. Dios me la bendiga. Saludos, dicen. Ya. Ya. Cansada ya, verdad. Ya no aguanta. Mis pies están súper hinchados igual. Dos quintales. Cuatro. ¿Verdad? Ya casi hermana Ya les queda poquita la masa A comparación de como estaba Dos guacaladas Amén, así es Eso da la energía, ¿no? Yo me pensaba, tenía Yo vengo a mis costaditas Entonces yo le dije al señor Yo quiero ir a vender este evento Señor, pero yo quiero ir a vender este evento Señor, señor, señor Venme Porque yo quiero ir Pero Dios me mostró el bolito ¡Mujer! Hola tú, hasta que te pareciste ¡Qué gusto! ¡Qué fuerte! Igual Un montón de tiempo sin verte ¡Hola, señor! ¡Hola! Muchos años de no ver a Esther Ya como unos seis años Sí, ¿verdad? Sí, me gusta verte Aquí están mis amigas del alma Mis amigas de años y años y años Las escolares Las escolares, exactamente Las que me conocen bien ¡Oh, guau! Yo quiero la camisa del evento Ahorita te la pido Ok, no pongamos la camisa del evento ¿Qué tiene la mujer de una de estrés? 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 Pues no son míos Pero voy a pedir a ver si se puede ¿Qué tiene la mujer de una de estrés? ¿Qué tiene la mujer de una de estrés? Ya, sí, tú Yo le digo a tu hermano Yo lamentándome que no traje a mi hijo Sí, tú Yo sabía exactamente de qué era Ah ¿Cómo así? Sí Estaba allá En la tarima Sí Allá arriba está ¿Y se van a quedar hoy la noche? Bueno, ni modo Vaya, nos quedamos ¿Qué me pedí el permiso? ¿Qué me pedí el permiso? ¿Qué me dijo ¿Qué me dijo ¿Qué me dijo ¿Qué me dijo No, pero ya no les da tiempo Yo creo que ya no les da tiempo ¿Y aquí Las que han venido en transporte Y irá a ir ahora? Las que han venido en transporte, sí ¿No les dices tú? Sí Me imagino que sí Porque se quieren arrancar con ellos Digo, yo hay una mujer ¿En qué no tomo nada? Pero yo no tomo nada ¿A qué hora? ¿En qué es esto? Mira ahí tú Estas de puerta como que tienen Ío chiquitos todavía Y tiene hijos mayores que los míos ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 18-21 Ay, el mío La cara es 18 Ya cumplido el sexo también, ¿verdad? ¿Y el mayor? 30 30, ya, mujer Sí Wow Ay, cómo ha pasado el tiempo Rápido Mocu Así es que Wow ¿Cuántos años que lo avisé? ¿Cuántos años que lo avisé? Sí Dile Un saludo para mi esposo y mi hijo Les digo que no voy a llegar No me van a dejar ir de aquí De la venta Está bien bonito Así que invito a todos los que están viendo Ahí en Facebook Que todavía pueden darse chicas Llegarían a tiempo Porque eso sigue Apenas empieza Todavía están con los niños Sí Apenas se les dio de comer a los niños Ya Ya Y si invitan Pueden llegar a tiempo todavía Porque eso no termina Ya No termina Buena para invitar a esta Siempre fue buena, ¿verdad? Ay, es buena para ti Ay, es buena para ti Ay, es para conmigo Ya Wow, qué gusto ver las noches Ay, la dista Igual la mamá se lo pasa Ay, está bien bonita Tu mamá también Siempre bien bonita No, pero no pasa Sé que así Porque no pasa No pasa O sea, el suelo no pasa No le pasan los años Chistosa Mira, ahí te vi en una foto Te casaste de nuevo O reanudaste votos Sí, básicamente Nos habíamos casado hace años A los civiles nada más Nunca por la iglesia Empezamos por la iglesia Básicamente como renovar los votos Ah, pero sí, estaba bien bonita Ay, qué lindo está ¿Por qué no me casaste? 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 Es linda, te vejas Tú Y hombre Y ahorita Andan tus hijos No, no Andan nada más Con mi esposa Es que se suponía Que iba a hacer Una foto chistosa Nada más que Sam No hay yo ni que hacer Hola ¿No ha tenido video? Había, había Hay video Ahí Sí hay video Pero No tengo que buscarlo Ahí también Otros amigos De años y años y años ¿Y qué? ¿Qué pasa? Amigos de la escuela Amigos de la escuela Estaba ocupado Pareciera que fue hace poco ¿Verdad? Sí Sí Y que me pasa el tiempo Y que me pasa el tiempo Y que me pasa el tiempo Bien grande Bien lindo Bien grande Bueno, vamos a afuera Ajá Y siguen sacando sillas Porque faltan sillas todavía Hola Hola Oh my God Se ha llenado más Hola 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 Sí Y pasamos a la última Al último número Muy bien Está todo lleno Todavía se está trabajando Con niños En la rifa de bicicletas Ya tenía ratito De no salir Está pero mucho Lleno 22-24-54 Al parecer Y está acá En este sector Y le pedimos Que si su bebito Pueda venir acá Por favor Repetimos el número Por favor 22-24-54 Informamos Que debe de traer al niño La rifa de bicicletas Que están dando la entrada Sí Silvia no tenemos los tíquetes Vamos a traerlo Pues dejaron los tíquetes Allá está estudiando Pero Vamos a traerlo Ya va No hay problema Los que saben que Que su criaturita Estaba en este sector Se le dijeron Que la mamá Está arriba El número es 22-24-54 Sigue viniendo No, pero ya es frío Comparado a como estaba La rifa de 20 bicicletas Agradecerles a todos Por su atención Y insistimos Que usted Tiene a basurita ahí Para eso Están ahí los basureros Los depósitos Color azul Seamos ordenados Por favor Si no Buenas tardes Que los bendiga Ya casi no llegan Ya casi no llegan Y cuando usted Y cuando usted Me escribe A almorzar Íbamos donde Mi madre Ajá Y no íbamos Como hacer Con el vehículo Sí Es que como le pasó Un frecance A la mamá De ella Ahí se le encendió La casa Entonces íbamos a ver En qué ayudábamos Y cuando usted Le escribió Para allá Íbamos Estaba como esperando Las tortillas Y entonces Me dijo A la hermana ¿Me está escribiendo? No